¿Qué tal, Janiel? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente inicio de fin de semana. Mira, te comparto los avances. Nos estamos especializando en este diseño. Prácticamente tus indicaciones fueron bastante claras y nos gusta complacer al cliente. Por lo que este proceso de diseño se basa en los comentarios, respuestas y solicitudes de tu parte y también de parte del formulario. Mira, ahorita nos encontramos en la primera fase del proceso de diseño llamado diseños preliminares. Obviamente aquí el proceso va a ser completamente distinto ya que tú ya la idea la tienes completa, ¿no? Entonces usualmente el proceso de diseño consta de tres fases. Diseños preliminares, desarrollo y optimización del diseño y las propuestas de diseño, ¿no? En estos casos, cuando el cliente nos da la libertad de poder crear con su experiencia de la creatividad, se aprovechen estas tres fases. En tu caso, como ya tienes la idea y preestablecido el diseño preliminar, prácticamente el proceso va a ser muchísimo más rápido, ¿no? Entonces buscamos optimizar el diseño que ya tienes y crearlo muchísimo más profesional, mejor y con mayor impacto. Pero bueno, te comparto el video y la importancia de este video es compartirte la evidencia y también involucrarte, evidentemente, en el diseño, ¿no? Y en el proceso. Pero bueno, sin más preámbulo, avanzo. Me habías compartido este diseño. Aquí empezamos a vectorizarlo para poder generar este PDF y el diseño en curvas, en vectores, y que lo puedas utilizar a mayor escalabilidad. Aquí recortamos el diseño para poder empezar a vectorizarlo, ¿no? Empezamos a obtener esta silueta del fuego junto al círculo y también la tipografía. Sin embargo, aquí la tipografía, evidentemente, hay ajustes que se necesitan mejorar. Por ejemplo, bueno, aquí ya lo tenemos también. Solamente que aquí hay ajustes que se necesitan mejorar. Por ejemplo, esta parte, esta parte. Hay algunos ajustes básicos, pero que le vamos a desarrollar en la siguiente fase. Aunque aquí se ve muchísimo mejor. Pero nos decimos quedar con esto porque realmente los ajustes que se necesitan se van a hacer rápidamente. Pero bueno, aquí es donde empezamos a hacer los ajustes necesarios. Aquí agrego una gran cantidad de figuras geométricas irregulares para poder mejorar muchísimo más el diseño. Estos detallitos que quizás a simple vista no se ven. Pero cuando la hace zoom, pues buscamos que sea mucho mejor, ¿no? También en esta A buscamos que se aplique exactamente la misma. Ya que como la tipografía no la tenemos porque no nos las compartiste, pues necesitamos vectorizar. Incluso también la palabra para que tenga sentido el diseño, ¿no? Entonces buscamos generar las mismas vocales con el mismo diseño, ¿no? Pero bueno, aquí lo empezamos a optimizar. Aquí ya lo empezamos a unir. Esta parte de la A y la S. Entonces agregamos también una S con una tipografía distinta, pero que se asemeje al diseño, ¿no? Y aquí ya puedes ver cómo se ve perfectamente bravas. Aquí ya también ponemos en la parte de arriba el ejemplo que nos das para poderlo usar y generar el diseño. Aquí también agregamos fastbook de una manera muchísimo más grande, que no sea tan minúscula la letra, que de alguna manera destaque, pero que tampoco se robe el diseño, ¿no? Pero que genere simetría y un elemento más agregado al diseño. Bueno, aquí también empezamos a desarrollar una tipografía, quizá para darle una tipografía quizá diferente, más fresca, distinta, ya que como no es lo mismo tener una tipografía ya instalada a vectorizar una tipografía, ya que sí, sí puede quedar bien, pero pues al final de cuentas hay detallitos que son complicados de hacer los ajustes. Entonces, como una nueva opción, generamos una tipografía y nos decimos por esta, ¿no? Aquí la podemos, la agregamos, creo que se ve mucho más limpia la palabra bravas. Digo, porque en esta tipografía lo que a mí me genera mucho ruido es la R y la V, ¿no? Que la V no se pueda interpretar, ¿no? Que la gente piense que sea bravas, ¿no? En vez de bravas. Entonces, quise generarlo con una tipografía muchísimo más clara y se van a hacer los ajustes sobre ella. Después aquí lo que nos hizo interesante es que buscamos hacer muchísimo más grande la V, que sobresalga como en el diseño que nos compartes, donde la V sobresalga esta parte del círculo. Quisimos hacerla más grande y también eliminar este excedente, lo cual aquí la hacemos más grande y decidimos conectar la V de bravas junto con el círculo, ¿no? Y entonces se ve una sola silueta, como va iniciando desde aquí y se va uniendo. Crea un diseño interesante. Después empezamos a darle color, partimos, dividimos este elemento vertical para dejarlo negro como aquí lo presentas. También colocamos la R y la V en color negro y también se me olvidó decirte, el fuego también lo agrandamos. Digo, aquí lo agrandamos para que también tenga muchísimo más protagonismo, ya que en este diseño central queda un hueco en esta parte y no nos gusta, ¿no? Hay que buscar la manera de que todo quede en simetría. Quizá pudiera ser un poquito más chico, no lo sé. Pero bueno, ya tiene muchísimo mejor sentido el diseño. En la siguiente fase vamos a colocar algunos ajustes también en la flama, quizá darle una tonelada amarilla en las puntas para que parezca más fuego, quizá darle algunos elementos extras, etc. Pero bueno, te lo comparto. Hasta aquí ya vamos. Hazme saber tus comentarios en dado caso que te guste algún elemento, algún elemento que quitemos, alguna idea que tengas. Hazme saber para poder hacer los ejercicios necesarios en la siguiente fase. Aquí también lo que podemos hacer, fíjate, es mezclar esta tipografía y esta, ¿no? Ya que puede que realmente te guste esta, por ejemplo, a mí lo que logro aprovechar de esta tipografía es la B, ¿no? A ver, me gusta. Me gusta bastante la B. Si lo que se puede hacer aquí en esta parte es, eh, voy a dejarlo, es aprovechar la B y mezclarla, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es eliminar este excedente, ¿no? Vamos a empezar a hacer, ah, ya tenemos la B. Aquí esta parte no me gusta. Está como ok. No, aquí queda. dado muchísimo mejor ajuste de la B y también quizá también esta parte digo que quiero quitar mucho tiempo sinceramente pero ahorita se me ocurrió ¿no? este no me gusta como se y bueno ya tenemos una B muchísimo más más limpia y aquí lo que podemos hacer es eliminar esta parte y dejar esta B ¿no? como te comento a mí lo que me generaba más que nada ruido es es la R y la UB y aquí se presta para para verse perfectamente entonces pues es una es algo que creo que viene a sumarle al diseño y bueno fíjate cómo quedó creo que quedó mucho mejor ¿no? ya que esta B parece como cifra de Disney no sé si te das cuenta entonces creo que esta esta B me gusta más y también la claridad de esta de esta letra y como te fijas ya va ya va tomando mejor 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 diseño pero bueno Janet hazme saber tus comentarios estamos al pendiente excelente fin de semana el fin de semana cerramos el changarro lo que es sábado y domingo en ocasiones a veces me tomo el tiempo de poder trabajar pero también tomo un break pero bueno hazme saber tus comentarios para poder avanzar saludos